El Mundial de Fútbol Tiempo santo donde todo vale El mundo entra en un vértigo paralizante Mientras la suerte de unos De todos De alguna u otra forma depende de un balón De una decisión depende de tu destino Un muriento en falso Una mirada perdida Y se acabó ¿Bueno? ¿Sabe lo que hace una llena? Es el chingar que se mete en su territorio No sale esa llena Y esta es mi selva En este mundo no hay justicia Porque Dios nos perdona a todos Perdona a todos nuestros pecados La traición la hueles en el aire Estos son días de gracia La chingada con las reglas espesas son para los árbitros Después de todo Vivir en México es jugarte la día con día A veces ganas y la cuentas A veces no Lo que pasa es que no Acres esa población ?" Muchas gracias Las reglas